Cuéntanos Ruso acerca de toda esta experiencia en el INI por favor y cuéntale a la gente de Mayrin Chocó. Pues bueno, la experiencia aquí en el INI es una experiencia muy muy satisfactoria, ya que hemos recibido unas clases muy oportunas, también a eso estamos haciendo dos cortometrajes, uno se llama Mercurio, se llama La Travesía, en ese momento estamos trabajando la travesía, estamos haciendo una escena donde Bardo está señalando, es un punto estratégico para extraer, ojo, entonces como pueden ver estamos aquí ambientando con un tipo aquí que está su cabeza, hay Meneudo, lo ha desarmado, aquí hace parte del equipo técnico y también es actor, y es también el compañero que es de arte, yo soy el director de esta película. Quisiera que me presentara por acá al personaje del Minero, que es un señor muy reconocido en Colombia y un periodista, el cual también nos está acompañando en este proceso. Pues aquí te puedo presentar al actor Bardo, de la película La Travesía, es un tipo muy filoso de Cali, él es caleño pero habla paisa. Es que mijo, como les va un saludo a todo Chocoslovaquia desde aquí, desde Medellín, Antioquia, no estamos en Medellín, perdona, perdona, la verdad es que yo soy de Cali, oís, quiero mandarle un saludo muy especial del Valle del Cauca, mis hermanos chocuanos y muchas gracias por estarle apostando al cine, por estar haciendo arte, e invítenme la vez que quiera tomar pipilongo. Bueno, continúa presentándome el equipo por acá, mi hermano ruso, en entrevista para Made in Chocó, mostrándole a la gente de Quibdó, a la gente del departamento del Chocó, el cine que se está haciendo con las uñas y con mucho amor. Bueno, bueno, por acá tenemos dos representaciones, aquí tenemos a Alex Noa, que se llama Thor, acá en nuestra película, es uno de los malos de esta película. ¿Cómo ha sido esta experiencia Alex Noa? Ha sido una experiencia muy gratificante, vivir esto es otra cosa, es otro sentimiento, muy importante, me he sentido muy cómodo y a la vez se ha seguido y hemos dado un mejor trabajo de nosotros, el director fantásticamente nos ha guiado y me parece muy bien todo lo que hemos abordado. ¿Y cuál es tu papel en la película? Mi papel es el de Benítez, Benítez es el comandante principal de Bardo, del patrón Bardo, muy cómodo, muy buena esta experiencia y agradezco mucho al equipo que me dio la oportunidad de estar aquí, de estar aquí. Bueno, continuamos por acá. Por acá te presento también uno de los platos de sonido, alguien nueva en este mundo y está ahí dando visión, chico. Claro, trabajando todo lo que tiene que ver con sonido, hacer todos, crear los pasos, la pose, el ruido, el ambiente, todo, aquí con el director que nos da enseñanza, chévere, chévere. Bueno, continuamos por acá Ruso, ¿quién más tenemos en tu equipo de trabajo? Aquí tenemos el protagonista de la fase muy grave, el señor Hayler. Hayas, Malcolm X. Bueno, pues muchas gracias al director Ruso por haber encontrado, porque aquí estamos los talentos, ya simplemente hay que buscarlo y descubrirlo. Ok, continuamos por acá. Acá estamos por la producción. Acá estamos por la producción. Tenemos a Rayson, ¿a quién más por aquí? Rayson, acá tenemos otro. Charol, hola. Charol, ¿qué te ha tocado hacer Charol? Ay, de todo, de todo. Ella es Charol, ella es Charol, por favor. Charol, yo soy la productora ejecutiva de Los Dos Cortos, muy bacana. Creo que queremos dar un mensaje como a todos los jóvenes del departamento, en especial a la gente en TikTok. Y es que cuando se tiene un sueño se debe creer, se debe creerse de que realmente va a ser posible, porque lo que nosotros hoy mostramos es como esos fininos que el cine va a empezar a tener en nuestro departamento. La idea es enamorar a otras personas y que muchos inversionistas, muchos empresarios inviertan en esto para que realmente tengamos esa sociedad y esa paz que tantos queremos aquí. Nuestro profesor, Rayson, ¿cómo ha estado Rayson en esta producción? Bien, bacana. ¿Cuál es el mensaje para la gente que está pendiente de lo que se está haciendo en el Chocó? Bueno, que se la gocen, que aprovechen el talento que hay acá, que es bastante chévere, un talento bonito, la gente tiene mucha capacidad y muchas ganas también de aprender y hacer muchas cosas bacanas. Gracias, Made in Chocó. Bueno, representando a tu equipo de trabajo. Bueno, aquí tenemos al hombre de sonido, el hombre que mantiene ahí la parte de la mano, el hombre Jimmy. Ese es mi gran amigo Majin Buu. Majin. De Choc y Phil, el equipo de Choc y Phil presente también. Pero bacana está como Choc y Phil, ¿eh? Sí, esa parte, pues, llevar al cine a otros lugares y que tenga el sello Chocuano. Sí. Ok. Continuamos por acá, Ruso. Acá tenemos a... Ya. Mira, uno de los... Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Este tipo se nos juegue. No se nos vayan. Ajá. Tenemos uno de los papeles más importantes. Es la Peñola, tú sabes, cuando uno está grabando. Ajá. Siempre está ahí y te está grabando todo lo que pase. La payasal, el que se cayó, el que se ha podido. La Mequi. La Mequi. Mequi, ¿cómo vas con esta entrevista para el equipo de producción del INI? ¿A quién más vas a saludar, hermanito? No, pues tenemos un saludo muy especial a toda la gente de los que están en este momento. Están haciendo unas avanzadas en otras locaciones. Así que para ellos un saludo muy especial. Y para ellos a todos aquellos que ven el programa de Maden Choco. Maden Choco. Maden Choco en la casa. Ey, aquí estamos. Vean. La Paliadera no se caen. Nunca. La Travesía, la película, muy pronto. ¿Travesía y cuál más travesía? La Travesía. La Travesía. Esta es la travesía y también muy pronto van a ver a Menturio. De ahí. Con Tom Cruise. Sin esperanza. Reír. Sufrir. ¿A dónde fue nuestra esperanza? Gracias. Una.